Bien, buenos días jóvenes. En el área de DPSC vamos a ver lo que es la identidad peruana. Sí, vamos a trabajar en este bimestre con referente a qué somos como peruanos, qué nos hace peruanos, cuál es la importancia de ser peruanos y cómo nos identificamos como tal, finalmente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una reflexión. La pregunta es, ¿cuál es la identidad peruana? ¿El 28 de julio es el día de la independencia? ¿Cuál es la independencia? ¿De quién, en todo caso, es la independencia? ¿O para quién son las independencias? Hemos estado viendo en Historia del Perú que el proceso de independencia, pues, no se da para independizar a toda la población peruana, sino a un grupo de gente que se creían peruanos, ¿no? Un grupo élite, los criollos, que toman el poder, ¿no? Entonces, después de la independencia, todo sigue completamente igual para los campesinos, para los indígenas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? El invasor de antaño, o sea, los españoles, llamó al colonizador, jamás se fue, pues, del Perú, ¿no? Solamente fueron reemplazados, ¿ya? Siempre, hasta ahora, quedó eso del colonizador en el Perú, ¿no? Aún así, aparte de su independencia. Ahí está, ese somos el Perú, ¿no es cierto? Un montón de gente de todo tipo, de toda clase, con diversidad de animales y con arqueología y todo. ¿Pero esto nos hace ser peruanos? ¿Ah? ¿Esto nos dice que es nuestra identidad peruana? ¿Sí? Vamos a ver un poquito, muchachos, e ir analizando, ¿ya? En esta primera clase vamos a analizar si es que nosotros tenemos identidad peruana o no. ¿Ok? Casi ninguno primero, vamos a empezar por esto, casi ninguno de nosotros tiene certeza del origen etimológico del término Perú, primero. Para hablar de identidad peruana, primero tenemos que saber qué es el Perú. ¿No? Y etimológicamente no sabemos de dónde viene ese nombre, ¿no? Algunos dicen que de un cacique llamado Virú, otros que había un río, ¿no? En cerca de Colombia que se llamaba Virú, ¿sí? Otros vienen que de una palabra quechua. Bueno, finalmente no se sabe cuál es el origen, pero en los libros ya aproximadamente de mil setecientos, mil seiscientos noventa aparece la palabra Perú para designar a esta parte del continente, ¿no? Y así, con ese nombre se quedó, Perú, ¿ok? Que originalmente tenía un territorio muy diferente al que vemos ahorita, ¿no? Era mucho más grande, ¿sí? Pero, ¿qué cosa es ser peruano? ¿Es pertenecer a este territorio? De más de un millón de kilómetros cuadrados, bueno, un millón doscientos quince mil doscientos dieciséis kilómetros cuadrados, ¿no? O acaso no coexisten más de cincuenta diferentes pueblos oficialmente reconocidos en este territorio. Miren, en este territorio hay más de cincuenta pueblos reconocidos que son diferentes, no tienen, nada los une, nada los une. La pregunta es, ¿cuál de estos pueblos es el peruano? ¿Cuál es el hombre o mujer peruana? ¿El quechua? ¿El aymara? ¿El chipivo? ¿El costeño? ¿El criollo? ¿Quién es el peruano? Bueno, nosotros responderemos, no, todos, pues, profesor, todos somos peruanos. Sí, entonces, ¿por qué el Estado peruano y sus instituciones funcionan con idioma, un solo idioma, estética y costumbres criollas mestizas? Cuando en realidad los cincuenta pueblos no tienen esas características. Entonces, ajá, profesor, aquí hay un problema. Pues claro que hay un problema, ¿no? La identidad peruana es quién soy, qué soy, cómo me identifico con mi territorio. Y tenemos que más de cincuenta de ellos piensan diferente. Cincuenta pueblos, o sea, cincuenta grupos de gente que nació en el Perú piensan diferente. Sí, eso es un gran problema. Entonces, ¿hay identidad peruana? Vamos a ver. Si todos estos pueblos son peruanos, porque están en el territorio peruano, ¿por qué el campesino, el indígena o el provinciano tenemos que amestizarnos o limeñizarnos para ser admitidos como ciudadanos peruanos? ¿Por qué tenemos que hablar bien el castellano? Porque si hablamos mal, el quechua hablante es signo de burla, ¿no? O, ¿por qué, díganme? ¿Por qué aquellos para obtener un título académico o buscar servicios públicos deben necesariamente esconder su idioma nativo de su pueblo? Utilizar un idioma diferente. ¿Por qué? Si somos peruanos, si el Perú es ese pueblo, el chipivo conivo es el pueblo peruano, ¿por qué tienen que aprender el idioma que sea obligatorio? ¿Por qué no seguir cultivando su propio idioma? ¿Qué cosa es la identidad peruana entonces? ¿El 28 de julio de la independencia? Con esta frase habíamos iniciado, muchachos, esta reflexión sobre identidad peruana, ¿no? Aquí vemos, todos ellos han nacido en el Perú. La pregunta es, ¿se sentirán todos ellos peruanos? ¿Identificados con un solo pueblo? No, porque hay diferentes pueblos. Miren, ¿no? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿con qué se identifica el peruano entonces? ¿Con machu picchu? Uy, acá está mal escrito machu picchu. ¿Machu picchu? Pero ese es un santario quechua. ¿Con el ceviche? Pero este plato también se prepara en otros pueblos. ¿Con el pisco? Ahí preguntan a los chilenos si el pisco solamente es peruano. Quizás con los próceres. Ah, un ratito, ¿eh? Los próceres precursores, los próceres de independencia, no estaban pensando ni en nosotros, ni en ti, ni en mí, cuando ellos hacían su trabajo. Ya que ellos peleaban porque les pagaban, ¿no? ¿O tú crees que San Martín vino gratis a pelear, a exponer su vida? Recuerden que una parte de cuando llega San Martín a Paracas, se peleó con un general inglés. ¿No es cierto? ¿Por qué se pelearon? Porque simplemente San Martín no les estaba pagando, ¿no? Entonces era un ejército pagado, no venían gratuitamente a libertar al Perú, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, chicos, no existe una identidad peruana, ¿ya? No hay identidad peruana todavía. Porque coexisten diferentes identidades culturales en lo que se llama Perú, ¿ok? Por eso que, eso que llamamos Perú, lamentablemente todavía nosotros no aceptamos la diversidad de pueblos, más allá de lo que conocemos en la propaganda, ¿no? Del símbolo Perú, ¿no? Somos Perú. Sí, pero ¿qué es Perú, no? Al final, a quien duela lo peruano o Perú es un concepto todavía vacío de contenidos, convertido simplemente en una marca comercial, ¿no? Marca Perú. Pero todavía no tenemos identidad peruana. Todavía hay racismo. Todavía nos menospreciamos por el color, por el idioma. ¡Ay, este mira cómo habla! No se le entiende. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un salvaje. O sea, no reconocemos que el Perú es un conjunto de, finalmente, de grupos culturales, ¿ok? Y que va a depender de nosotros, los peruanos, de todo el grupo poblacional, aceptar que somos diferentes de un pueblo a otro. Y cuando aceptemos eso, tendremos identidad peruana. Entonces, podría yo abrazar al chipibo, podría abrazar al costeño del norte o del sur, podría abrazar al puneño, que habla aymara, ¿no? Al indígena en la sierra que habla de quechua, o a las etnias de la selva, ¿no? Entonces, chicos, no hay identidad todavía. Estamos en formación de identidad peruana. Y uno que ha acelerado bastante nuestra identidad ha sido el fútbol peruano, ¿no? La comida igual, ¿sí? Bien, entonces, en dos siglos de República Criolla, en 200 años, no se pudo construir una comunidad política. No hay nación peruana. ¿Ya? ¿Cómo se podría construir una identidad nacional en un mar de pueblos y nacionalidades diferentes dominados por un grupo de poder? Ya les dije, ¿no? Solamente cuando los pueblos asuman esa responsabilidad, ¿ya? Y aprendamos a respetarnos entre los diferentes grupos, allí habrá un sentido de nación peruana, ¿no es cierto? Entonces, hay un aparente estado, pero sin nación. Pero sí hay pueblos diversos y no tienen estado de derecho, ¿sí? Esto también, esto nos divide. Es decir, hay una aparente unión, pero no hay nación. Somos grupos unidos, obligados, pero no nos identificamos todavía, ¿sí? ¿Y por qué? Porque muchos de esos pueblos no tienen derechos, ¿sí? No tienen derechos. ¿Qué derecho tenemos nosotros de obligar a un shipibo conibo que nos hable en castellano y no en su idioma? ¿Te das cuenta? Ellos tienen todo el derecho de hablar su idioma y sentirse peruanos también. Entonces, ese es un gran problema todavía, ¿ok? ¿Ven? Acá están todas nuestras facciones, ¿sí? Mestizas, que nos hemos alimeñizado, fíjense, para poder tener renombre. Y eso, lamentablemente, es una pena, ¿no? ¿Ven? Tenemos que comportarnos como el criollo, mestizo, eliminado con apariencia europea para tener cierta importancia en la sociedad, ¿no? Y eso es lamentable, pues. Eso es lamentable, ¿no? Entonces, un nuevo estado tendrá que reconocer, para que haya una identidad peruana, reconocer y garantizar a todos estos pueblos con su autonomía cultural, ¿sí? Entonces, ¿hay identidad peruana? No, todavía no, muchachos, ¿sí? ¿Hay diversas identidades? Sí, que están dentro del Perú, sí. Hay identidad quechua, identidad aymara, identidad chipibo, conibo, identidad amuesas, ¿no? Identidad criolla, muchas identidades, pero falta lo que sea mi identidad peruana en sí. Y eso está en proceso de construcción, muchachos. Muy bien, eso es todo. La clase de hoy, muchachos, respondan las cinco preguntas que creo que he dejado en la ficha de evaluación obligatoria. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos.